Estoy muy contenta de estar aquí en Las Vegas, súper emocionada y muy nerviosa también, la verdad, he de decirte. Sí, lista supongo. Tampoco lo pienso mucho, solamente quiero disfrutar y ya está, y ver a los artistazos que hay aquí, que son una pasada, así que muy contenta. Sí, nominada, mejor nueva artista, estoy muy contenta, es algo que jamás, de verdad, jamás hubiera imaginado, y menos con tan poco tiempo de carrera en sí, porque justo estoy empezando, que me haya tenido en cuenta la academia, es absolutamente una locura. Gracias a ti. Gracias. Gracias.